Ingresen al Pasaje Montoya, lo mejor de la ciudad, más barato que los supermercados. Se trazó la idea de recuperar este espacio, la parte paisajística del medio ambiente. Se organizó y recuperamos el espacio público de la calle 27 con los vendedores. Gracias a Dios y al alcalde, al secretario de gobierno y a su grupo de trabajo y a la Policía Nacional para que hemos mejorado mucho. Estamos haciendo una fiesta cada ocho días promocionando el pasaje. Vamos a completar dos meses aquí y en dos meses las cosas han cambiado mucho. Este era un pasaje muerto que no tenía vida. Ahora que nos pasaron a nosotros acá, es que ha cogido un poco de vida este pasaje. Se acabó sobre todo ese vicio que había por este lado y todo. A ellos, más que a nosotros, se debe de que esto haya revivido, de que esto aquí no siga existiendo más consumo y depende de ciudades psicoactivas. Claro, que mi Dios lo bendiga por lo que está haciendo aquí en Palmira, que nos lo revivió aquí. Estamos bien, hijo. Por Palmira, vale la pena mejorar.